¿Qué está pasando? ¿Es que es interés de las autoridades que se encargan de la vigilancia? Es un tema constante, año con año se da, e incluso fuera de temporada se sigue viendo la venta de pulpos en algunos comercios. ¿Qué pasa? ¿Hay desinterés o hay falta personal para poder cubrir todas esas actividades que requieren? Y complementando ese sobresfuerzo de mucha gente también de aquí, del puerto de Campeche, de esta zona, que reportan una muy baja captura, hablando con los pescadores, y lo que no ha sucedido, ¿no? Lo que no había sucedido a este nivel. Bueno, es que, a ver, la situación que se está dando es que si no hay pulpo o no se reporta una baja captura en todas estas zonas y donde se reporta una mayor es en Isla Arena, por eso es que se están trasladando a esa zona. Sí, el tema, y se los recalco, el tema es federal, lo que es inspección y vigilancia depende de Conapesca, Mazatlán, pero aún así el Estado está tomando el interés y ya se están en la mesa de seguridad, de hecho ya se puso sobre la mesa de Construyamos la Paz, donde participa la gobernadora, este tema que está sucediendo en Isla Arena. Hay en Isla Arena, debido a este conflicto, ya se quemó una lancha, ya se quemaron compresoras, hay el riesgo de un estallido social, ¿qué medidas se están tomando para evitar eso? Bueno, mira, te vuelvo a repetir, ya está en la mesa de La Paz, de Construyamos la Paz, ya está, las acciones ya las verán ahorita, es un tema que también por cuestiones de seguridad, pues tampoco los operativos hasta que ya se implementen, pues ya se darán los resultados, pero sí ya va a haber acciones con respecto a la situación que está sucediendo en Isla Arena. Estamos hablando en cuestión de semanas, de días, de no. ¿Qué tan cierto es esta situación? La situación es que ahora se está dando de diferente, en diferente forma, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se está dando en Isla Arena, cuestiones que no se están dando ahorita en lo que es toda la zona de Ceiba, Champotón, Campeche, no está habiendo, o bien se encuentra mucho más afuera, ¿sí? También este es un tema que tenemos que involucrar a LIMIPAS, que es el centro de investigación, ¿sí? Para que también nos dé propuestas o qué es lo que está sucediendo en este caso. La posibilidad, por último, la posibilidad de que el próximo año no se abra la temporada de captura como proponen algunos líderes pesqueros. Bueno, esa propuesta la tienen que hacer llegar por escrito al INIPAS, que es el que da la recomendación a Conapesca para el tema de las vedas. Y sería genial que ellos presenten sus propuestas, ¿sí? Para que sea una realidad, pero ellos ya deben de tomar cartas en el asunto para resolver, porque son parte importante de... Sí, y el Estado, con mucho gusto, recepciona todas estas peticiones. Ok.